Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tu mano, ve, tómalas mía Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustan Con tres palabras solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustan Como me gustan Como me gustan Como me gustan Como me gustan